Llegó el zorrito, me dio Marcos, además un saludo especial dice Están viendo las canciones de esta cuarentena, hijo de su pobre Se llama Canción Bonita, volumen número 4 Se llama Canción Bonita, que hablan de nuestro pasado Ya se escribí con el alma, mi corazón en la mano Te perdoní, me gustabas, me dejabas a mí Tu cuerpo me reclamabas, que era el hombre más feliz Cuando escucho las canciones, es el que te dediqué Tu recuerdo me hace daño, casi siente enloquecer No hay edad que es imposible, tu recuerdo está grabado Siempre se ha regresado en ti, siempre se está recordando Y esto es... El Rey 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 El Rey